... Un fragmento de Un himno a la materia, de Teilhard de Jardin, escrito en el año 1919 en New Jersey. Dice Teilhard de Jardin... ...y nos revelas las dimensiones de Dios. Bendita seas, materia mortal, tú que, disociándote un día en nosotros, nos introducirás por fuerza en el corazón mismo de lo que es. Sin ti, materia, sin tus ataques, sin tus arranques, viviríamos inertes, estancados, pueriles, ignorantes de nosotros mismos. Yo te bendigo, materia, y te saludo. No como te describen reducida o desfigurada los pontífices de la ciencia y los predicadores de la virtud. Un amasijo, dicen, de fuerzas brutales o de bajos apetitos. Si no como te me apareces hoy en tu totalidad y tu verdad. Dice Teilhard de Jardin en el año 1919. Y para hablar de la materia, de la vida y de otras cosas, está otra vez con nosotros, después de tres años, Francisco Varela. Aquí le agradezco su presencia en la belleza de pensar. Gracias, Francisco, por estar aquí de nuevo en Chile y en esta conversación. Encantado. Bueno, esta cita que escogí, no está escogida inocentemente, porque leí por ahí que una de tus lecturas o de tus libros que leíste, no sé si de pasada, en un momento, en tu formación universitaria, fue justamente Teilhard de Jardin. A ver, ¿qué te parece esto que te acabo de leer? Mira, yo efectivamente cuando era joven estudiante de medicina, estamos hablando del año 64, 63, 64, en mis aventuras de lectura paramédicas y parabiológicas, porque yo hice algunos años de medicina antes de pasarme a ciencia, en un interés de leer y de pensar, efectivamente trabajé durante un año entero en un seminario con un hombre bastante especial que tiene este país, que es un jesuita, se llama Arturo Gaete, especialista en Hegel. Y con Arturo teníamos un seminario, así chico, por allá abajo en la casa de los jesuitas, en... ¿cómo se llama? Almirante Barroso. Y efectivamente hicimos una lectura al detalle de un libro clave de Teilhard de Jardin, que se llama El fenómeno humano. Que es un largo argumento, en el mismo sentido de lo que tú acabas de leer. Esta especie como de... La idea fundamental de Teilhard, ¿no es cierto?, que hay un punto alfa, que sería la materia, pero esto se trasciende en un punto omega, que es el fenómeno númico de Dios. Bueno. A mí, leer a Teilhard me fue... Al mismo tiempo, tuve dos efectos. En primer lugar, un efecto muy positivo, porque me hizo agrandar mi perspectiva, pensar los fenómenos de la naturaleza y los fenómenos de la biología. El caso de Teilhard, mucho de antropología y de arqueología, como tú sabes. Y, al mismo tiempo, me hizo ver que precisamente ese no era mi camino. Que Teilhard tenía en mis orejas, pero eso yo lo vine a elaborar un poco más tarde. Lo que me parece precisamente la dirección equivocada en el entendimiento de lo que es el fenómeno del mundo, el fenómeno del universo. Materia y no materia, pero el fenómeno de lo natural, llamémoslo así, la naturaleza. ¿Por qué? Porque, en el fondo, con el tiempo, lo que yo he aprendido a tener es una especie de temor y temblor, de un respeto así, desde las tripas para arriba, de lo que es el fenómeno, la fenomenología, el aparecer, las cosas, aún las más chicas, las burbujitas del vaso, y ciertamente lo que yo experimento, y los ciclos, esas son cosas que tienen una riqueza y una profundidad enorme. Y que uno le hace un flaco servicio imponiéndoles detrás, como hace Tellar de Chardin, una especie de grilla de lectura, que es la grilla teológica, que en ninguna parte aparece este ente trascendente. En el caso de Tellar, no hay ningún misterio, es un ente trascendente monoteísta, con una figura que viene de la tradición bíblica y cristiana. Y que de pronto, frente a esa belleza que en el mundo, de pronto, es como que la empaqueté y la vendí muy barata. Porque la puse ahí empaquetadita, entonces, es como la historia de esa, del Mula Nasruddin, de lo que un pájaro debería parecer. Esa es la historia que llega el águila a la ventana de un señor y dice, ¡ay, qué pobre pajarito tan raro que se ve! Y le empieza a cortar las alas, y le empieza a cortar el pico, y le corta la cola. Y ya uno se ve más como una palomita, dice, ¡ya, ahora sí que estamos bien! Ahora sí que te pareces a un pajarito como debería parecer. Y lo pone en una jaulita y queda muy contento. Yo Tellar, a lo largo del tiempo, me he dado cuenta que es lo que me lleva al járme de él. O sea, para decirlo brevemente, hay una sobreinterpretación que viene del discurso teológico cristiano que no tiene lugar en lo que es la belleza intrínseca del fenómeno. Yo he pasado a ser, justamente en contraste a eso, un inmanentista radical. Fundamentalista. Fundamentalista. Inamovible. En que lo que interesa es el aparecer y que lo importante es suspender toda grilla de lectura anterior. Que cada vez lo que tenemos que hacer es votar por las ventanas. Lo que podría parecer ya como cortarle el pico y cortarle las alas a este pajarito. Esa descripción tuya es muy gráfica. Podría ser una especie de metáfora de la manera como Occidente se ha apropiado de la realidad. Es una forma violenta de apropiación teórica de la realidad, ¿no? Hay dos violencias, exactamente. O sea, las dos violencias que nos caracterizan son, por un lado, la violencia que encarna Tellar, que es una violencia, yo diría, que viene de la tradición religiosa espiritualista. Y que una violencia, para decirlo de una manera muy, no creo, demasiado falsa, es una violencia dualista. En que en alguna parte yo tengo que hacer aparecer una etapa trascendente que no está en alguna parte inscrito en la materia, a pesar de que Tellar pueda cantar la loa a como eso surge, pero en alguna parte ese nivel de la trascendencia divina no pertenece a la materia. Y es el viejo, la vieja resaca, ¿no es cierto?, que viene desde el siglo a las luces y que, bueno, el pobre Descartes siempre lleva eso sobre sus hombros, pero es parte del racionalismo y del dualismo occidental. Y de más lejos, quizás, ¿no? Ciertamente, viene de las raíces en Platón, como saben, pero el cristianismo se nutre y crece desde el platonismo. Por otro lado, hay la violencia de lo que uno puede decir en la interpretación, la otra interpretación radical que es la interpretación materialista a ultranza, es decir, que el único fenómeno que cuenta, el único fenómeno que cuenta es el fenómeno de la explicación material, es decir, de la descripción de lo físico en tanto físico como lo define en lo físico, que no es lo mismo que el fenómeno de la naturaleza en toda su gloria y majestad. Ese otro extremo es el reduccionismo que es igualmente una camisa de fuerza, que es igualmente torcerle todas las alas que tiene el pájaro y meterlo en otra jaula, una jaula distinta, que no es una jaula dualista, es una jaula que lo achata para que calce con estos patrones esta idea, este dogma que viene de la otra gran tradición occidental, ¿no es cierto? Que es, que todo tiene que ser reducido a ciertos principios fundamentales que hoy por hoy son los principios de lo físico. Entonces yo digo, liberémonos de los dos, o sea, mi pelea como teórico y como pensador de la ciencia y mi trabajo científico es hacer un hueco ahí. Ahora, cuesta liberarse, es decir, a ver, la liberación ya se ha producido, se está produciendo en la ciencia, en la ciencia de punta, pero lo más difícil es la liberación en el sentido común. Curiosamente, estas dos violencias de las que tú hablas, que se han dado en la filosofía, en la teología, se dan fuertemente en otro sentido común. ¿Eso por qué? Porque estamos predispuestos, digamos, cognitivamente a entender la realidad de una de esas dos maneras, a reducirla de esa manera y nos cuesta mucho más la otra manera implica un grado de evolución mayor. A ver, dos comentarios. Primero, yo diría que cuando tú dices que ya la ciencia ha superado eso, no es cierto, Cristiano, en mi lectura de la ciencia contemporánea hay una verdadera ambivalencia, ambigüedad, una oscilación entre lo que son tendencias antirreduccionistas, por ejemplo, en los dominios de la evolución o en los dominios del estudio justamente del cerebro y de los fenómenos cognitivos y mentales o al interior de la física y luego toda una corriente al interior de esas mismas disciplinas que tira todavía hacia un reduccionismo o un cientificismo que sería lo mismo, muy clásico. Entonces, no vemos la pelea antes de ganarla. Yo creo que incluso en algunos campos los síntomas de superación, de ir más allá de ese pensamiento reduccionista son débiles. Y esto es un debate. Recién, recién en los últimos 10 años tú encuentras textos por ejemplo de filósofos que estudian, de filósofos que hablan de la mente o de la conciencia que toman explícitamente una posición que se llama una especie de extraño pájaro que se llama un materialismo no reduccionismo lo que en cierta manera es la cuadratura del círculo y por eso que es una posición inestable. Ahora, si han habido avances en los últimos 30 años importantes, cuando tú presentaste tu primer, me acuerdo, paper, donde Iván Illich creo que te publicó un texto por primera vez o no, fueron los primeros o sea, en ese momento la capacidad de escuchar esto era mucho menor. Hace 30 años, claro, Iván fue un capítulo más bien de las interfaces culturales. No, pero los primeros textos científicos y los libros de esta posición es cierto que eran mucho más marginales, hoy día no lo son, pero tampoco es lo único que quería decir es que tampoco está ganado el espacio. Todavía hay una tensión. Ahora, sobre el público, yo creo que lo que pasa es un poco siempre lo mismo que las ideas de punta, las revoluciones científicas tienen un tiempo de percolar al sentido común porque el sentido común se nutre de lo que lee, de lo que la gente dice, de lo que aparece en los textos, los estudiantes leen textos que tienen material que viene de hace 20 años. Entonces, naturalmente hay una evolución muy lenta. Ahora, ciertos fenómenos sociales facilitan esas especies de irrupciones en el año 68, supongo tú. Curiosamente, fue un fenómeno así como que el coco de la gente se abrió abruptamente pero después viene una especie de pedido de consolidación y de tirar hacia atrás. Entonces, yo no creo para nada que esta manera de esta interpretación de mirar el mundo sea una cosa de una predisposición del ser humano. No, es un fenómeno histórico caracterizado por ciertos eventos y hitos de la historia en Occidente y que si uno frecuenta por ejemplo otras tradiciones, las tradiciones dichas del Este pero pensemos en la tradición específica, en la tradición japonesa o ciertas de las culturas budistas que son las dos que yo conozco un poco más. La predisposición es otra. La gente parte de otra comprensión de las cosas que no tienen nada que ver ni con, por ejemplo, la idea de una teología trascendente es muy extraña. A mí siempre me hizo reír ese comentario de Darrellado muy inocente cuando conversando con unos religiosos cristianos le dice, bueno, porque ustedes tienen la teoría de Dios, ¿no es cierto? Muy bonito eso. Muy respetuoso. La teoría de Dios es una teoría para él. No es la experiencia. No es la experiencia. En cambio, el sentido común en Occidente es que Dios es una cosa perfectamente razonable. O sea, como que uno cree entender lo que es. Y la verdad es que, bueno, obedece un contexto histórico, tiene un contenido, por cierto, pero está tan metida en los huesos de la gente que no da lugar a reflexión. Lo mismo pasa con el materialismo. La gente puede ser muy cristiana y al mismo tiempo ser de un reduccionismo pero a ultranza. Y lo único que le hacen confianza es a las pastillitas, por ejemplo, al momento de mejorarse. Que es un gesto de materialismo de lo más bajo que te puedes imaginar. Claro. Ahora, tú hablás por ahí en uno de tus libros en el fenómeno de la vida, en uno de los artículos, hablas de que las ideas al hacer un balance o una historia de tus propios pensamientos, de que las ideas se encuentran con un tiempo, encarnan en un tiempo. Evidentemente, cuando tú con Maturana hablaban de autopoyesis, había ese contexto histórico, era un Chile un poco loco, desbocado, que invitaba a la locura, al sueño, tenía esa parte por lo menos. Hoy, 30 años después, ¿cuál es ese contexto vital o anímico? No sé si del mundo contemporáneo en realidad. Ya. Mira, lo que fue en los años 60 parecía un fenómeno mucho más mundial, ¿no es cierto?, que los años 60, que se dieron en Europa, se dieron en Estados Unidos y se dieron en Latinoamérica de una cierta manera. Mi lectura de la situación actual es una lectura que está fundamentalmente marcada por lo que ha significado la irrupción así masiva del pensamiento global, de lo que se llama el pensamiento global, que significa que, en definitiva, en cada una de las culturas lo que era antes puntos de referencia que eran relativamente estables, de pronto, aparecen como puestos en paréntesis, cuestionados, no, 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 si eso es pura idea local, eso no es para Chile, lo que hay que pensar es en términos internacionales y lo que es válido para sacar y exportar afuera y importemos lo que viene afuera. Lo que, desde un punto de vista económico, yo no tengo una opinión, me parece que en sí mismo no es un problema, o sea, no soy un anti, un anti mundialista, pero, lo que sí pasa es que lo que genera es un fenómeno concomitante de la pérdida de esa capacidad de reflexión desde un lugar, la noción de lugar, de hogar, pero en un sentido casi metafísico, ontológico, digamos, constitutivo del ser humano de vivir en una parte, genera una reacción que es lo que yo leo alrededor mío que es un sentimiento de nihilismo, es decir, en el sentido preciso como lo usa Nietzsche la palabra nihilismo que es la pérdida de los valores, la pérdida de los valores y por lo tanto la juventud se ha discutido eso mil veces, está como en una especie de limbo en que no hay puntos de referencia y lo que da origen a todos los fenómenos que conocemos de drogas, de sobreadicción, de violencia, de fundamentalismo, es la otra reacción que la gente tiene de manifestar una especie de dogmatismo intolerante, etc. Entonces, esa lectura para mí es una lectura que no corresponde para nada a lo que eran los años 60, ha cambiado mucho ese panorama. Entonces, la tarea actual, me parece a mí, la tarea actual es crear un pensamiento, esa es la aventura, crear un pensamiento que recobre lo que es la posibilidad de tener un punto de referencia, de tener un lugar de origen, pero que no sea un lugar de origen parroquial, es decir, que sea capaz de tener una visión universal, una visión global para que al mismo tiempo recupere las raíces y la tierra donde uno está. Y esa es una tarea que no sabemos hacer. Y esa para mí es como mi proyecto cultural va para allá. Heidegger tiene un artículo muy hermoso que se llama Pensar desde la provincia. Hay algo de eso. Yo creo que Heidegger ahí entendió de alguna manera ese fenómeno con la gran problema de nuestro estimado Martín que le dio como demasiado carácter nacionalista a su pensamiento y la preeminencia del pensamiento alemán y todo aquello. Yo prefiero expresarlo de hecho en un gran pensador japonés poco conocido que se llama Nishida que era contemporáneo de Heidegger y un hombre que se estaba enfrentado al problema real de venir de una cultura japonesa con todo lo que eso significa y querer tener este proyecto de pensamiento como diría planetario. Heidegger no. Heidegger se sentía que él ya estaba en la punta del planeta. Entonces el pensamiento planetario va a ver igual al pensamiento alemán. En cambio Nishida no. Y Nishida inventó toda una filosofía que es muy interesante de lo que él llamaba usando un término japonés llamado Basho. Basho es una mezcla entre lo que uno podría llamar tierra, hogar, base material y espiritual y este pensamiento de Basho sin embargo no es para nada los valores en el sentido de lo japonés o lo chileno. ¿Comprendes? Es como que la experiencia humana siempre parte de lo que es su experiencia vivida y desde allí puede y solo desde allí puede globalizarse. ahora para decírtelo estamos volando más o menos a dos mil metros pero ¿por qué no? Yo creo por lo tanto que y eso es una de las grandes cosas que me gusta de Nishida y que no veo en Heidegger que esa manera de entender el Basho que supera el parroquialismo pero que se abre al pensamiento planetario pasa por reentender las raíces de lo que uno es como ser humano por el redescubrimiento de nuestra experiencia en cierta manera por lo tanto y paradojalmente a lo mejor el futuro cultural pasa por un reencantamiento de lo que es la vida espiritual la vida espiritual entendida como la constante revalorización de lo que uno vive momento a momento porque ahí está la fuente de la vida no está en las empanadas y el vino tinto en que el hecho que los chilenos como todos los seres humanos tenemos una tierra desde donde experienciamos entonces no hay que confundir lo particular con el origen localismo criollista burdo esos son los dos extremos y una teorización abstracta desapegada que lleva al nihilismo fíjate que tú hablaste ahí de Basho y hay un justamente a propósito de pensamiento japonés porque la poesía también es una forma de pensar el mundo una experiencia del mundo también es la poesía así es trasladamos la otra conversación hay un gran poeta japonés que se llama Basho sí creador de Aikus hay dos cosas interesantes en esa experiencia de Aikus y en Basho que Basho es una persona muy ligada a su tierra y a su tiempo y a lo local él recorría su país a pie y escribiendo su poesía y pensando a partir de las conversaciones con la gente común y corriente y con los lugares y sus poemas por otro lado son formas de pensar experiencialmente lo que está sucediendo aquí y ahora dicho poéticamente claro y el ejemplo por eso no es casualidad de que Nishida sea me da por llamarlo Nishitani ese fue su alumno que Nishida sea un japonés porque en Japón esa manera de reinvestir la experiencia viene del carácter de la estética japonesa y sobre todo muy muy fomentado por la tradición del budismo Zen a la cual todo esto y Nishida lo dice explícitamente él tiene una formación que está inspirada en el budismo Zen que tiene justamente como todas las tradiciones budistas pero en particular la japonesa esa valorización de lo inmediato entonces el haiku eso es lo bonito que tiene ¿no es cierto? que es como pum como una especie de destello del momento vivido y que nos hace como despertar al momento vivido propio y estoy de acuerdo contigo esa es una manera de pensar pero una manera de pensar que no es comunicar una idea es invitar a un despertar a lo que uno tiene allí de manera inmanente quizás sería interesante que me explicaran un poco cómo es tu conexión con Meloponti con la fenomenología que hay como una ruptura ahí mira claro eso es un efectivamente es un tema interesante yo leyendo y pensando lo que ha sido la evolución de estas ideas cristian me doy cuenta que hay un momento así como hubo en el siglo XVIII un momento en que la conservación de la energía por ejemplo se descubrió como en cinco lugares distintos en Europa es un momento como de magia colectiva entre 1900 y 1910 hay en tres lugares del mundo completamente diverso se redescubre el fenómeno de la experiencia de manera muy distinta y que sin embargo hoy día recién estamos rescatando lo que fue ese descubrimiento y los tres lugares que yo sitúo están todos ligados a una fenomenología en el sentido de una fenomenología con una F mayúscula no en el sentido general de fenomenología pero la fenomenología como pensamiento primero lo acabamos de mencionar es Nishida y lo que es la fenomenología japonesa actual que está muy ligado a ese contexto cultural que la gente conoce poco pero es una riqueza enorme de pensamiento yo no sé si tú has encontrado alguno de esos autores pero es realmente monumentalmente rico y ha sido productivo y ha transformado Japón para ilustrarlo así gráficamente para que alguien de afuera lo entienda ¿cuál es la diferencia a lo mejor con un ejemplo concreto entre una ciencia que está en una relación circular se podría decir con la experiencia pero es una riqueza enorme de pensamiento yo no sé si tú has encontrado alguno de esos autores pero es realmente monumentalmente rico y ha sido productivo y ha transformado Japón el segundo es lo que fue en Europa en esos mismos años el trabajo del fundador que normalmente se le asigna un fundador de la fenomenología que es Edmund Husserl que tiene su giro fundamental por ahí entre 1900 y 1905 digamos en ese comienzo del siglo y Husserl lo que dice es ¿no es cierto? la famosa frase volvamos a las cosas mismas la gente cree que cuando él dice volvamos a las cosas mismas quiere decir vamos a ponernos hiper empíricos ¿qué significa volver a las cosas? claro eso no es volver a un empiricismo naiv al revés las cosas mismas es justamente el aparecer en tan total no el aparecer ya con unas lentes de lectura es lo que decíamos al comienzo que es el problema de Tellar que ya tiene su grilla de lectura para el fenómeno lo que dice Husserl lo que tenemos que aprender es a suspender todas esas maneras de leer que ya están que son pensamientos habituales que vienen con todo un condicionamiento cultural y aprender y ese es el método fenomenológico por eso lo llaman la reducción fenomenológica poner entre paréntesis lo que yo creo que es para remirar constantemente el fenómeno y darle toda su voz en el fondo es escuchar al fenómeno hay un fenómeno de parar la oreja a través de liberarse de lo que aparece como grillas de lectura eso yo lo había invitado Herácto en un comienzo cuando habla de oír claro que él llamaba a oír pero lo oír era muy importante desde el comienzo en la filosofía esto se ha pasado yo te podría también decir que en una gran medida los grandes pensadores del siglo quinto antes de cristo tercero y hasta el séptimo en India en Tibet y en China hicieron lo mismo a partir de la experiencia budista pero como estamos centrándonos un poco en lo que son las culturas que son accesibles a la gente por eso hablo de la filosofía occidental y Husserl tiene ese contexto él viene de lo que es la historia de la filosofía en occidente heredero de Kant fundamentalmente o sea su pelea es con Kant y ir más allá de esta racionalización y reconstrucción de los a priori fundamentales de los que habla Kant y a través de eso la filosofía desde los griegos y luego el tercer el tercer así flash que ocurre en la misma que es muy interesante es en Estados Unidos con William James William James fundamental personaje que como digo recién empezamos a rescatar y que la gente sigue pensando que James era un psicólogo experimental y todos lo único que leen son los principios de la psicología los medios dos volúmenes que son el libro fundador de la psicología experimental ciertamente para los americanos a pesar de que para los europeos es más boom pero en fin ahora la mitad de los trabajos de James son sobre la experiencia y el James toda la segunda parte de su vida que es muy larga no hace más que escribir sobre el recobrar la experiencia y tiene varios libros muy lindos uno de los cuales se llama las variedades del pensamiento religioso tiene otro que se llama pragmatismo todo su pensamiento pragmatista no es otra cosa que una fenomenología que apunta exactamente en la misma dirección ¿qué significa para ilustrarlo así gráficamente para que alguien de afuera lo entienda ¿cuál es la diferencia a lo mejor un ejemplo concreto entre una ciencia que está en una relación circular se podría decir con la experiencia a una ciencia que no tiene esta relación con la experiencia muy simple Cristian yo estoy en el laboratorio estoy haciendo una experiencia y esto lo digo porque es un caso real no es una imaginación estoy analizando por ejemplo un experimento en que se trata de que el sujeto no sepa para dar un ejemplo simple reconozco una cara presento una cara con toda clase de formación y le digo a ver reconoce una cara y el tipo me tiene que en el protocolo habitual aprieta un botón si la reconoce aprieta un botón si no la reconoce y se ha hecho mucho trabajo al respecto hay grandes resultados de medidas del cerebro de imágenes cerebrales entender como los circuitos funcionan todo eso está muy bien pero si yo miro esto ahora tomo un paso atrás y digo bueno pero ¿cuál es el fenómeno? ¿cuál es todo el fenómeno? no una parte sino que todo el fenómeno bueno parte del fenómeno es que ese sujeto además tiene una experiencia de lo que le pasa cada vez que yo le presento la cara y esa experiencia no queda resumida en apretar un botón es obvio ¿no? entonces la ciencia quien tiene respeto por la experiencia lo que va a hacer es ir a buscar también cuáles son los resultados las observaciones las descripciones es decir la fenomenología que le aparece en su sujeto que le aparece cada vez que uno le presenta por ejemplo ese estímulo y ese es un protocolo que estamos por ejemplo trabajando en el laboratorio lo que yo llamo un poco así con patudo yo llamo la neurofenomenología esa palabra composta claro porque es como bueno pero al mismo tiempo es en serio porque se trata de recoger no esconder no dejar debajo de la mesa otra parte del fenómeno que es el fenómeno a lo cual el sujeto tiene acceso yo tengo acceso con mis electrodos mis máquinas y así yo pero ¿por qué voy a dejar afuera la otra mitad del fenómeno? entonces ves tú ese tipo de trabajo en el que uno pone atención a que cada vez que yo presento algo le doy al sujeto la chance de hacerme una descripción y lo que es más esto es muy importante escojo sujetos que sean capaces de tener un entrenamiento de hacer una descripción de su propia experiencia porque yo yo esto es una es un tema constante en mi discurso no es dado al hombre saber cómo describir y explorar su experiencia así nomás no es una cuestión inmediata es un aprendizaje entonces una ciencia que incorpora las dos cosas es una ciencia que tendría igual respeto por los dos fuentes de fenómenos una a la cual yo solo tengo acceso a mi experiencia y la otra a la cual yo tengo acceso de una manera más tradicional digamos en tercera persona en vez de en primera persona entonces eso es una especie de gran frontera que está recién abriéndose y eso te da una mutación fundamental en la ciencia bueno volviendo a Nietzsche podrá ver que me gusta mucho Nietzsche es un uno de los pocos filósofos de muchos filósofos que ya no lo puede leer ya a mi por lo menos me pasa leer a Kant o Hegel no sé me hace mal me hace mal a la salud pero Nietzsche me hace bien y Nietzsche habla a propósito de un pensamiento que hace bien y hace mal que hay un pensamiento que enferma otra de las cosas a las que hace volver la mirada es al cuerpo que el pensamiento también se da con el cuerpo y ese es otro aspecto y dimensión de la que nos hemos alejado violentamente me gustaría que habláramos un poco de la corporalidad que también ha sido otro centro de atención bueno para mi la corporalidad va con lo mismo que decíamos Cristian es decir si retomamos algunos de los hilos de los que hemos conversado esta idea de que uno no puede para evitar este nihilismo ambiente hay que volver a encontrar las raíces y que no son raíces de lo local de lo criollo etcétera sino que son las raíces de la base misma de la experiencia donde viene la experiencia y por lo tanto lo esencial de volver a poner al centro de nuestras preguntas la experiencia y no darle esta especie de prioridad de carácter VIP a la materia en tan total hablas por ahí usas una imagen hablas de danza habría una suerte de danza para usar esta imagen una danza entre una identidad que es bastante volátil de la que vamos a hablar después y una realidad una permanente danza claro porque en el fondo esto de volver a la tierra es volver a la tierra de una tierra que no es que no es sólida o sea es constante es generosa pero no es sólida no es estable está constantemente cambiando entonces habituarse a esa impermanencia es parte del aprendizaje es parte de la sabiduría también pero es también aprender que esa experiencia uno no es una cuestión derivada o sea como decirte es increíblemente fuerte no es cierto yo creo que estás de acuerdo conmigo esta tendencia que tiene el pensamiento habitual de decir la materia es sólido y la experiencia es una cosa como etérea es fumosa cuando en realidad si nos paramos un segundo a pensar si suspendemos en realidad la experiencia es algo que viene antes yo no puedo entender el fenómeno del mundo ciertamente no puedo entender lo que es estar vivo aún los vivos allá los perros las células las amebas a menos de que yo esté vivo eso viene el título de este libro viene una frase muy hermosa claro este libro que se llama el fenómeno de la vida tiene un intertexto y ese intertexto es un fenómeno alemán contemporáneo que acaba de morir que se llama Hans Jonas que tiene un libro muy lindo que se llama justamente el fenómeno de la vida en la cual él dice desarrolla esa idea fundamental que en mi propio pensamiento yo también había aparecido sin haber leído Jonas que lo encontró recientemente y dice solo la vida puede conocer la vida se podría decir que Occidente ha sido un pensamiento muerto pero la vida no es un pensamiento que no es muerto porque todos los pensamientos mirados desde ese punto de vista son pensamientos vivos pero hay un esfuerzo en el pensamiento de escribirle todo el peso de la explicación y el peso de la base de las cosas a este universo físico que es un universo muerto entonces es muy curiosa es una paradoja que la historia de la ciencia reciente en Occidente es como que hoy en día es una de las cosas que yo digo en la contratapa de este libro dice lo que tenemos que decir es evitar caer en la tentación dominante de partir del universo impersonal y muerto de la física para luego verse forzado casi a contrapelo a rescatar ahí lo vivo cuya especificidad es lo individual lo creador de significado es muy paradojal eso o sea que tenemos que ir como a contrapelo estamos vivos pero tenemos que hacer un esfuerzo de imaginar cómo a partir de la materia puede surgir lo vivo cuando en realidad lo vivo es lo que ya estaba estamos siempre ya ahí y por lo tanto lo que hay que cambiar es esa presuposición de que ese universo muerto y si impersonal es la base de las cosas como que congelamos la realidad y esa es la tendencia fisicalista que nos domina y contra la cual yo me peleo consistentemente la gente piensa que eso es como un antiscientismo que es místico no ese es un pensamiento que es como concreto porque solo eso nos permite entender todo el fenómeno de la vida y el fenómeno de la conciencia del cerebro pero también hay un tema muy hermoso que es la relación con el otro que a mí me gustó mucho en un artículo aquí del fenómeno de la vida como tú hablas de todo el tema de la intersubjetividad eso son palabras feas que feas son las palabras abstractas o no sí tengo otra tengo otra la empatía ah es mejor ¿no? podríamos trabajar con imágenes de repente a proceso de lo completo de la experiencia el pensamiento abstracto no a ver la diferencia con la poesía que trabaja con imágenes de repente le hace falta un poco de no todos tenemos el don de ser poetas no, no yo no lo digo por tu escritura no, no, es cierto yo tampoco lo digo por defenderme de nada te quiero decir es cierto si yo pudiera ser poeta mejor poeta o buen poeta sería mejor porque las palabras nos atrapan también claro y hay un lenguaje que a lo mejor en esa manera de hablar o de ver el mundo está imponiendo trae esa congelación así es bueno el tema de la relación con el otro ¿no? y ahí me acordé de una frase de un poeta justamente de Rimbaud cuando él dice yo et autre lanza él así un joven en su manifiesto poético y me acordé cuando leí esto tuyo que hay ahí una dimensión bueno para la ciencia también para la experiencia personal y una ceguera nuestra también exacto la ceguera que está ligada a todas estas tradiciones que van a tener que ir cediendo paso a otra ¿no es cierto? claro no solo este materialismo reduccionista sino el pensar que la mente es un fenómeno individual que está metido acá adentro y que es privado curiosa idea que la mente y la experiencia son una cuestión como una escondida así y que está todo metido en el cráneo y eso es lo que se llama el individualismo que es tradicional en occidente o sea la gente no consigue pensar de otra manera sin embargo no solo en otras tradiciones sino que vamos conociendo y avanzando en la investigación científica esa idea se cae a pedazos así que como del texto que tú señalas la frase que yo uso es mi mente es la otra mente yo no puedo el niño cuando crece por ejemplo en particular esos estudios muy lindos de bebés de algunas horas horas que el afecto puede modificar un cuerpo es decir el cariño que recibe ese niño por ejemplo un tipo de cariño o un cariño más sistemático puede hacer un cuerpo distinto de otro niño que recibió otro tipo de cariño es tal cual incluso hay experimentos resultados recientes muy lindos que muestran que incluso ese cuerpo con menos o más cariño es modificado genéticamente es decir hay genes que se abren y se cierran o sea yo no estamos hablando solo de lo que es el nivel psicológico así en general lo que también es cierto por cierto pero hay un cambio estructural está metido en los huesos está metido en la carne se podría hablar del poder biológico del amor por ejemplo ciertamente el amor en ese sentido yo creo que es una palabra que nos lleva en una dirección que es muy general menos específica yo prefiero hablar del poder constitutivo de la empatía el poder constitutivo de la empatía que pensamos que lo más fundamental en la mente por ejemplo en la educación se trata de desarrollar el pensamiento abstracto la capacidad de razonar la matemática el lenguaje pero en realidad una de las cosas más fundamentales de lo que es ser consciente de tener mente es la empatía y por qué no desarrollan la empatía por qué no tenemos en el colegio el primero básico inglés matemática español y empatía claro porque la educación emocional es tan importante para un niño y para un ser humano que cualquiera de las otras dimensiones y en gran parte yo estoy convencido de los problemas educacionales vienen que la gente no se le ha dado las herramientas no se le ha dado el poder de 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 permitirse que que la educación emocional es una parte integral del crecer y entender por ejemplo cómo puedo yo jugar con esta empatía de las emociones que va y viene resolver las tensiones y los conflictos y todo eso queda a la a la así nomás a la a la a la salvaje y así como somos salvajes a menudo en la sociedad y eso parte para mí de la de la de la enorme complejidad dificultad de comunicación violencia y eso todo viene del hecho de tener esta idea de que la conciencia es una cosa individual y guardada dentro del plan cuando la gente habla de amor cuando escribe cartas de amor cuando se escriben poemas de amor es porque hay una experiencia que está ahí qué se puede adelantar sobre eso así como se puede hablar de la muerte o sea habla de uff wow very deep cristiano a ver yo voy a hablar más bien de mi propia experiencia de partida yo diría que es esencial partir el amor para mí está fundamentalmente basado en la empatía es decir que es el hecho de que para usar la palabra buena yo trasciendo lo que aparece como mis límites como mi como mi territorio trasciendo ese territorio para ponerme en el lugar del otro y de hecho en el lugar de los otros y por lo tanto soy capaz de sentir es decir de experienciar lo que es no solo mi posición sino la posición de nosotros esa es la base de la empatía y esa es una caridad humana tan humana como tener células o como tener carne ahora lo que yo he aprendido por eso hago una distinción entre esa empatía que es una cosa básica y lo que uno puede llamar el amor en el sentido exaltado de lo que tú estás haciendo referencia lo que yo he aprendido es que como todas las cosas como la atención como la capacidad de discriminar como la capacidad de describir son cosas que se entrenan eso es parte de la exploración de la experiencia es también explorar la empatía y cuando uno explora la empatía una de las cosas más interesantes es que esa impermanencia de la que hablábamos antes es decir el hecho de que cuando yo examino mi experiencia con cuidado con método con paciencia durante periodos largos que es en el fondo lo que nos invita la fenomenología de todas las tradiciones lo que yo descubro y lo que otros han descubierto antes que mí por cierto es que hay dos cosas una es la impermanencia es decir el hecho que eso constantemente cambia constantemente se mueve no tiene por decirlo así un punto de referencia fijo o sea mi yo mi sensación de identidad no es algo en el que yo pueda ponerle el dedo sino que está siempre en movimiento y eso es lo que en la buena tradición de la fenomenología budista se llama el carácter bueno la traducción es mala el carácter vacío de la identidad pero que en realidad la palabra shunya que viene del sánscrito sí pero es mala esa traducción y yo la rechazo porque shunya ¿sabes lo que quiere decir originalmente en sánscrito? quiere decir en el fondo la imagen se usa en los textos originales para hablar del vientre de las mujeres cuando se encha con un bebé eso es shunya no hay que ver no hay que ver entonces en el fondo es la preñez es la plenitud es lo que está tan lleno que en el fondo es sobreabundante esa es otra palabra muy bonita que viene de san juan de la cruz de hecho que es la sobreabundancia a mi me gusta mucho eso entonces el mundo es sobreabundante o sea nunca yo puedo como agotar de decir ya esto soy yo aquí estoy no de borda es tan lleno es tan hiper relacionado y determinado entonces eso es muy bonito eso es como descripción ontológica del mundo como base por una metafísica es genial porque es como una especie de visión muy femenina del mundo como esta sobreabundancia pero lo bonito es que al mismo tiempo que mi identidad mi experiencia tiene esa sobreabundancia se acompaña de dos cosas de dos características no una sobreabundancia así como en el aire tiene dos características por un lado tiene inteligencia es decir yo conservo mi capacidad de discriminación aunque hay un flujo permanente hay una inteligencia que permanece y eso es lo que llama en la buena tradición budista el carácter despierto de la conciencia y que también aparece en la fenomenología de otras maneras lo que por ejemplo Fink oigen Fink un discípulo de Husserl llama la capacidad del observador general bien alemán como término pero eso lo que quiere decir es que esa inteligencia sigue el fenómeno tal inteligencia y al mismo tiempo y eso es como un descubrimiento que otra vez hace temblar para mí junto con la inteligencia hay la empatía en el sentido de ese la empatía calurosa el sentimiento de ser tocado en la emoción por la presencia del otro y la existencia del otro entonces la compasión la empatía tiene una profundidad tan grande como este carácter de vacío de sobreabundancia de la experiencia y el amor para mí se funda sobre eso el amor es la manifestación constante de esas dos cosas de la inteligencia y de la empatía profunda que va más allá del toy del yui del tú y yo que es casi constitutiva la base misma todavía vamos hablando de palabras gordas pero del ser el ser es al mismo tiempo inteligente y no individual es decir compasivo es decir tiene ese carácter de empatía muy 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 abierta entonces cuando tocamos el amor cuando uno se enamora cuando uno ama a los otros cuando uno es solidario cuando uno piensa en la importancia que los otros estén bien son manifestaciones de esa misma capacidad humana son tremendamente reales tremendamente reales y tremendamente no podemos alienarnos de eso esa es la maravilla esa es la buena noticia es que eso está siempre allí o sea lo que hay la dificultad es negarlo y desgraciadamente es así muy a menudo ¿no es cierto? y queda muy circuncrito yo no me preocupo de mi familia y no más allá llama la atención sobre esta división típica que se habla entre cuerpo y mente en occidente a lo mejor tiene que ver con esto también esto se traduce por ejemplo también en la medicina podríamos hablar de eso ¿no? se ha hablado mucho de otro tema complicado se habla mucho hay un sentido común curiosamente eso si lo estaré escuchando pelambres a médicos la gente pela mucho a los médicos cada vez más hay como una disconformidad a pesar de que la medicina ha avanzado y en relación a 30 años atrás han habido avances impresiones pero hay como una disconformidad de los pacientes o del sentido común de los pacientes frente a esta medicina que aparece como muy soberbia como la cara de un tipo de tecnología que viene de la ciencia ¿me gustaría hiciéramos una reflexión ahí de la relación cuerpo y mente y cómo la enfrentaba la medicina occidental y qué falencias tiene y qué podría ganar si enganchara con esta otra mirada mira Cristian ese es un tema en el cual podríamos conversar largo y sobre el cual yo he tenido ocasión de reflexionar largamente recientemente porque pasé hace poco por un problema de salud serio y que yo estaba del otro lado de la barrera de hierro pasé meses en el hospital y tuve que enfrentarme de manera vital o sea como una cuestión de vida o muerte con esta medicina así es que he tenido en los últimos 4 o 5 años muchísimas ocasiones de mirar ese fenómeno y efectivamente es así o sea lo que me pasó en mi caso y la intervención médica que finalmente fue una intervención muy bien hecha técnicamente perfecta y que me ha sido condición fundamental para que yo pueda estar aquí sin embargo para mí fue muy claro desde el comienzo que yo con los médicos podía tener un tipo de discurso es decir eso tocaba mi experiencia de una parte de mi justamente de mi cuerpo de mi cuerpo externo pero todo mi live eso estaba completamente oculto para ellos te das cuenta exactamente eso y lo que al mismo tiempo yo me di cuenta es que yo tenía que rápidamente yo hacerme cargo de mi live es decir de mantener mi calidad de sujeto vivenciante y de sujeto con experiencia ¿por qué? porque es obvio que la intervención del médico como el live y el cuerpo y este cuerpo vivido no son separables si uno no acompaña al gesto médico con esa capacidad de reciclar de inventar de remirarse de dar de dar un contenido de pasión y de coraje a lo que está pasando obviamente pasa a ser un gesto casi mecánico y es por eso que la medicina en cierta manera es sumamente menos eficaz concretamente cuando yo pasé seis semanas en unidad de tratamiento intensivo y estaba rodeado de mis colegas de sufrimiento yo me daba cuenta la mayor parte de la gente tenía una actitud de que estar en unidad de tratamiento intensivo era una cosa como de estar en el campo de batalla apretar los dientes y salir para otro lado a como sea y la valoración de la propia experiencia no existía seguramente en algunos casos sí espontáneamente cada uno tiene su manera pero a lo que uno podía ver siempre me dolió mucho eso es decir como que el hospital hacía una denegación completa de lo que podría ser la movilización de las capacidades personales y en lo que yo puedo decir de mi propio caso me pasaba la mayor parte del tiempo justamente haciendo lo contrario es decir dándome la ocasión de tener una especie de diálogo permanente con mi cuerpo yo estoy convencido de que la potenciación de las dos cosas la potenciación entre lo experiencial y lo médico sería mucho mucho mejor en particular por ejemplo me daban drogas que tenían que ver con suprimir el sistema inmune ahora el sistema inmune sabemos fisiológicamente y científicamente que uno de los sistemas más en contacto con los estados mentales con los estados emocionales entonces uno puede modificar literalmente el sistema inmunitario a través de actitudes y eso yo lo vi yo tengo evidencia personal ante eso y además está basado también sobre resultados muy empíricos muy claros ahora es obvio que si yo potencio esas dos cosas la intervención de las drogas puede ser mucho mejor y también te da un momento en que uno dice bueno hasta aquí llego con esta intervención médica o sea hay un momento en que uno rebusa ciertas intervenciones para guardar lo que se llama bien en buen español la calidad de vida así es que sí yo soy un partidario muy muy sobre todo después de esta experiencia muy muy decidido a introducir esa dimensión en la medicina en lo que uno podría llamar la fenomenología médica darle al paciente su voz lo que equivale a lo mismo en el experimento de darle al sujeto su voz es darle al paciente su voz ahora pero para eso cristiana habría que cambiar es como la revolución copernicana es una revolución copernicana en la medicina hay casos hay ejemplos paradigmáticos hay una discusión actualmente en distintas partes del mundo pero reacio reacio es difícil pasa más bien por un contacto personal individual pero como institución es muy es una fuerza muy grande es un saber poder como diría Foucault es un saber poder pero eso no quiere decir de que no haya que seguir haciéndolo por el bien mismo de la posibilidad de tener una medicina eficaz tú hablaste ahí de lo inmunológico y ese es un área que a lo mejor se te conoce menos por lo menos acá en nuestra abandono ignorancia etcétera en el extremo sur del mundo tirada al suelo pongamos tangueros bueno el tango de la ignorancia de la andona tú te has trabajado sobre la inmunología y ahí tú hablas en tu libro de que la metáfora que predominó en la reflexión inmunológica o en la experimentación inmunológica era el cuerpo se defiende como en una batalla frente a un enemigo pero tú tienes otra mirada qué ha pasado ahí cuál ha sido tu trabajo en eso claro ha sido toda una línea de trabajo que hemos desarrollado en los últimos años sobre todo con un gran colega inmunólogo en París en Pasteur se llama Antonio Coutinho en la cual justamente era cambiar la mirada de la inmunología en vez de verla como esta metáfora que yo llamo la metáfora militar en que las células blancas los linfocitos están ahí mirando y hacia afuera los invasores y cada vez que llega una infección se arma la guerra cuando uno va y mira lo que pasa con la fenomenología del sistema inmunitario y uno se da cuenta que el sistema inmunitario en el fondo es un sistema que es como el sistema nervioso es una red imagínate tú que yo pensara que el cerebro son un montón de neuronas que están mirando para afuera que son puros ojos o orejas y que adentro no pasa nada sería un tanto extraño porque el sistema nervioso está en claramente una especie de maraña interconectada en que yo sé que lo que pasa adentro es mucho más importante que lo que viene de afuera que son como pequeños cosquilleos modulaciones que obviamente son importantes pero no son lo central Francisco tú se te nota se sale por los poros eres una persona mística yo sé que la palabra mística está muy manoseada pero se transmite esa pasión que tiene que ver con la experiencia curiosamente siempre lo místico está asociado a la experiencia pero parece que lo místico es lo más experiencial que hay y tú has siempre buscado esa es la sensación que tengo yo puede que me equivoque como que has buscado a través de la ciencia quizá explicar o entender científicamente aquello que es lo místico o lo espiritual o lo religioso lo divino lo misterioso son palabras yo sé gastadas y cansadas ¿qué es lo que tú has buscado? ¿qué estás buscando ahí? es decir para mí la palabra ni la palabra mística ni la experiencia religiosa me representa mucho porque están tan connotadas es lo que yo sí creo y de alguna parte quién sabe dónde viene eso pero yo yo siento que es una cosa que viene desde atrás desde niño es en esta lo que yo llamaría la espiritualidad de la maravilla frente al fenómeno es decir esta cosa es decir la frescura de cada momento la maravilla de lo que es de lo que hay eso para mí esa es la fuente de la vida espiritual el pasmo de la vida exacto esta especie del asombro permanente y la frescura del presente vivo y si hay algo espiritual para mí es eso y la búsqueda mía es justamente por eso que el budismo me entrega mucho es que es el norte no es el texto revelado no es la verdad establecida no es el personaje trascendente no es nada de eso tampoco la mística para mí es un estado fuera justamente que va como que nos vamos a otra parte no es este mismo mundo pero visto fresco visto desde la radical profundidad que puede tener ahora yo creo que eso es como lo central tal vez yo diría es lo central de mi vida yo no creo que un ser humano pueda vivir sin ir a este pozo a beber constantemente y a la hora de la muerte es eso lo que tenemos no tenemos nada o sea estamos piluchos frente a la muerte lo único que nos llevamos es nuestra experiencia y nuestra capacidad de experienciar y experienciar la muerte también ahora me tocó por razones extrañas y ajenas a mi voluntad al mismo tiempo tener esta pasión por la ciencia y por la investigación y en fin una inclinación y un talento para hacer investigación entonces claro yo no podría tener una vida esquizofrénica o sea tener una pasión por la ciencia que la tengo o sea yo creo que la ciencia es un oficio y una tarea y un fenómeno cultural absolutamente genial del hombre tan enorme y tan grande y lindo como la poesía entonces claro si yo tuviera esas dos cosas separadas sería un tanto extraño entonces no es que yo busque explicar si tú quieres ese fenómeno espiritual con la ciencia pero sí yo siento que hay en mí un diálogo entre los dos en que la exploración de la experiencia me lleva a hacer mi pregunta sobre la experiencia al interior de la ciencia y como además resulta que soy neurobiólogo es como que está de caja diría uno y por otro lado la ciencia también te da un rigor te da una especie de escepticismo de capacidad crítica frente a lo que podría ser una cosa un poquitito más así media blanda o un poquitito muy llena de 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 lindas palabras pero que no no tiene ese esa cosa concreta que me gusta a mí esa raíz esa cosa de decir ya ven muéstreme dónde cómo hágalo que a mí es lo que me ha salvado es decir para mí ya estoy hablando de mí que lo que me ha salvado en esta búsqueda es justamente el exigir la pragmática no hablemos de la cosa cómo lo hago que es una actitud muy científica muéstrame no expliquemos la cosa sí expliquemos después pero primero que nada veamos tú decís que así muéstrame cómo lo hiciste y vamos a ver yo tengo que verlo yo también esa cuestión como medio de Santo Tomás de la sí ver para creer claro el viejo ver para creer el viejo ver para creer muy sabio bueno gracias Francisco por esta conversación que ha fluido creo gratamente espero que para ti también absolutamente te quiero hacer un presente al final del programa es del periódico noreste que auspicia este este espacio un periódico poético un tanto loco con noticias de ficción y de verdad que bien oye y a propósito ¿por qué se llama noreste? es un nombre misterioso tiene que ver con una dirección tiene que ver con el viaje también noreste es la vida peligrosa por lo menos tenemos como una y la vida es un cruce entre pensamiento y acción no separar el pensamiento y la acción tal el sueño ese periódico también muchas gracias pero lo último justamente en ese periódico esto es ficción aquí te voy a tirar a un lado loco fuera de lo puedes abstenerte de contestar si quieres imaginémonos una situación ficticia es un número que está dedicado a la muerte justamente esto es totalmente ciencia ficción que se descubre un día el gen que aísla o el gen de lo que produce la muerte y el hombre encuentra lo que se llama la inmortalidad o una supervivencia mayor de la que tiene el hombre derrota la muerte científicamente y alguien te pregunta a ti ¿qué sentirías tú ante eso? ¿te sentirías feliz por la derrota de la muerte? ¿encontrarías un triunfo del hombre? ¿o al contrario lo considerarías una derrota y una pesadilla? sí hay una diferencia entre derrotar la muerte como la inmortalidad y alargar la vida unas cosas radicalmente distintas no podremos nunca porque así es el mundo tener fenómenos que son de una duración infinita por lo tanto la muerte siempre estará allí bueno podemos alargar la vida yo no tengo nada en contra no veo por qué lo que sí me parece muy claro es que yo no quiero alargar la vida para tener una vida mala yo no veo el problema de alargar la vida si se puede tener una vida buena es decir vida con un contenido con una cierta dimensión espiritual y una dimensión de solidaridad a los otros si alargar la vida significa yo continuar a pesar de todo defendiendo mis pequeñas parcelas lo encuentro como latoso por decirte no me parece que nos añada nada pero no soy un antetecnólogo no veo no me produce ningún susto lo que me produce sí susto es cuando la vida humana se desgasta y se bota sin explorar todas sus posibilidades vida corta o vida larga es el problema de base o sea que sea más larga no me produce problemas si es buena en ese sentido es buena ahora como nunca podremos derrotar la muerte en el sentido último es decir que la impermanencia nos va nunca a dejar la cola eso es en el fondo la condición humana seguirá igual en tener que sentar y entenderse con ese fenómeno con esa verdad que no se nos escapa nunca gracias Francisco por gracias Cristian haber participado en esta conversación y bienvenido a tu Chile de nuevo gracias 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 gracias